Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un actor que seguramente ustedes lo ubican muy bien. También él está protagonizando una de las novelas más vistas a través de Univision en Estados Unidos, Corona de Lágrimas 2, y él está interpretando a Juan Carlos, el Verduras, y bueno, ya no me tardo más en presentar a Alberto Casanova, quien se encuentra aquí para platicarnos los detalles de este nuevo personaje. ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte. Igualmente, un placer estar contigo y con toda tu gente. ¿Todo muy bien? ¿Tú qué tal? Muy bien también, muy contentos ya iniciando este 2023 y por supuesto contentos de platicar contigo porque este personaje vino precisamente para cambiarle la vida a refugio, ¿no? A Victoria Rufo. Cuéntame acerca de este personaje, ¿cómo fue que llegó a ti? Bueno, ¿cómo llega a mí? Yo estoy terminando de grabar una serie que se llama, bueno, La vida de María Félix, y en el último día de mi llamado me escribe mi representante y me dice, oye, lánzate, pero volando a Televisa San Ángel a hacer un casting. Y yo, bueno, ok, pues voy volando, pero pues me falta una escena para grabar. El chiste es que termino la escena y en María Félix me ponían un buen de canas, ¿no? Entonces me lanzo a Televisa, llego al foro, tal como iba vestido, me meten al foro, me presentan al director, Juan Carlos también, curiosamente, y me dice, mira, tú vas a ser el personaje de Juan Carlos Mendoza y vas a interactuar con refugio. Digo, ah, ok, perfecto, ¿y quién es refugio? La señora Victoria Rufo y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo, güey, pero entonces, ¿qué se trata la escena? No, pues tú eres un pretendiente de la señora. Y yo, guau, increíble, ¿no? Entonces, la verdad es que me empezaron a dar un poco de nervios, porque, pues, era prácticamente, pues, una cara nueva en Televisa, ¿no? Los técnicos no me veían como muy bien, porque, pues, yo me había enterado por un técnico de ahí, que era de TV Azteca antes, que era, pues, amigo mío, que me había dicho que prácticamente mucha gente de Televisa había pasado por ese casting y que no había quedado, ¿no? Y entonces ahorita yo tenía la gran oportunidad de hacer un buen casting. Y, pues, dicho y hecho, la señora Victoria me recibió maravillosamente bien, fue muy cálida a la hora de hacer el casting conmigo. Hicimos el casting y, de repente, el técnico me dijo, ya te quedaste. Y dije, ahí sale, güey, pues, ¿cómo sabes? Vas a ver, ya te quedaste. Y, pues, dicho y hecho, a las, ¿qué serán? A la semana, yo creo, me hablan de la producción y me dicen, bueno, pues, ya te quedaste, vas a ser el nuevo galán de Victoria Rojo y yo. ¡Wow! ¿No? Lo que ellos no sabían es que yo traía canas pintadas de otro proyecto, ¿no? Entonces, cuando llego a prueba de imagen, pues, venían canas y me dijeron, ¿qué? ¿Las canas? Y digo, ah, no, es que las canas venían de otro proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues, decidieron poner otra vez las mismas, las más canas. Lo más complicado sí fue, este, pues, el primer día de llamado, ¿no? Conocer a, conocer y a empezar a trabajar con las grandes estrellas de Televisa, ¿no? Y yo dije, pues, seguramente ya, o sea, ya llevan cinco meses de grabaciones, ya hay un ambiente, entra un chavo nuevo que no es de la empresa, que seguramente le quitó el puesto a algún amigo de aquí, y, pues, la vibra no va a ser nada buena, me la van a aplicar, no hay problema, porque sí sucede, ¿eh? Sí, claro. Y entonces llego y, pues, me enfrenté con todo lo contrario. Primero, en mi camper, una canasta así enorme de fruta y un letrero de bienvenido, Alberto, el güero Castro. Y dije, guau, qué, órale, el güero Castro, ¿no? Buenísimo el detalle, me encantó, me hizo sentir un poco más tranquilo. Llegaron las de vestuario, también buena onda, maquillaje bien. Y, bueno, pues, voy para el set. Y en el set, pues, sorpresa, ¿no? La señora Victoria, Raquel Garza, Vicente, Ricardo, Arturo Carmona y Maribel Guardia, que eran prácticamente los que estaban en el set donde yo iba a jugar prácticamente toda la parte que me tocaba, se portaron maravillosamente bien conmigo, me dieron la súper bienvenida. Los directores, tanto Juan Carlos como Fez y Gina, que era el que es parte importantísimo en la producción, se portaron maravillosamente bien conmigo. Y la verdad es que lo único que puedo decir es que fue muy, muy placentero estar en ese proyecto, donde en un principio se llamaba Juan Carlos y donde después Raquel le empezó a decir el guapote. Dije, ah, pues, eso está bien padre, ¿no? Que le dije que era el guapote, pues, está padre, es un buen piropo. Y después un día se le ocurrió decirle, ahí viene Don Verduras. Y se acabó Juan Carlos, se acabó el guapote y ahora en adelante soy Don Verduras. Don Verduras. Oye, Alberto, ¿y cómo es trabajar con el güero Castro? Porque, bueno, tú ya tienes mucha experiencia haciendo novelas desde hace varios años en otra televisora, pero se habla mucho acerca de lo riguroso que es, de lo meticuloso que es el güero Castro. ¿Cómo es trabajar con él? Mira, la verdad es que fue una experiencia bien, bien padre. Porque sí, así, tal cual lo dices, se fijan en todos los detalles, en que la luz tiene que estar en donde tiene que estar la luz, en donde el actor tiene que llegar a la posición en donde se le marca al actor, en donde la cámara y el fútbol tienen que estar justo en donde ellos quieren, el director quiere, ¿no? Entonces, digo, no te puedo mentir que he trabajado también en otras posiciones donde son sumamente estrictos y disciplinados, a otras no tanto, pero fue muy padre. La verdad es que, vaya, como anillo al dedo, me sentí muy, muy, muy contento de trabajar ahí. Y en cuanto a Victoria Rufo, bueno, como tú lo decías, ¿no? Cuando te dieron la noticia de que ibas a estar protagonizando también con ella, ¿qué se siente trabajar con ella? O sea, ¿no llega a ser intimidante de alguna forma? ¿O te vas acostumbrando a trabajar con varios actores? Porque, digo, has trabajado con actores de renombre, pero con Victoria Rufo, ¿cómo es trabajar con ella? Fíjate que yo pensé que era como especial, ¿no? O sea, no quiero decir ni de buena ni mala, pues yo pensé que era una señora especial, evidentemente por la carrera y la trayectoria que tiene y por el nombre que tiene. Pero conforme fue pasando los llamados, yo en ningún momento yo me sentí intimidado en el set. Me sentí quizás intimidado fuera del set, ¿no? O sea, el día de tener que platicar con ella fuera del set, ahí es donde yo decía, ¿de qué platico, no? Pero en el set, la verdad es que, pues es increíble trabajar con ella porque es una mujer muy generosa a la hora de trabajar. Te da un pie increíble, pues con el colmillo tan grande que tiene que raya el piso, pues se hace para un ladito y ya se descubrió y entonces hace que tú te muevas, todo el colmillo. Y obviamente, pues también con la trayectoria que yo ya tengo, pues también le entendía, ¿no? Entendía las cosas que ella quería. Después con el tiempo fui comprendiendo que no nada más estaba trabajando con la señora Victoria Rufo, sino que también estaba trabajando con la cantidad enorme de seguidores que tiene. Seguidores que son sumamente apasionados con la actriz, con la señora Rufo, ¿no? Y entonces yo no sabía cómo me iban a recibir. Resulta que les he caído bien, ¿no? O sea, tanto Alberto Casanova como Juan Carlos o Don Verduras o como quieran decirle, les han caído muy bien y han visto en este nuevo personaje, en este nuevo autor, a un nuevo galán para la señora Victoria Rufo para proyectos futuros, lo cual me hace sentir, pues, increíble, ¿no? Porque ganarse, no ganarse, sino que te acepte y que te agarre el público de la señora Victoria Rufo suena difícil y creo que va por buen camino. Las queens de la queen, ¿no? Oye, Alberto, ¿y qué tanto crees que ha cambiado de tus inicios, por ejemplo, de cuando grababas como en el cine, Súbete a mi moto? Todas esas producciones, tus primeras producciones, ¿qué tanto ha cambiado la forma de hacer una novela ahora que lo haces en Corona de Lágrimas? ¿Ahora es todo más ágil, más rápido? ¿Cuáles son las diferencias que tú has encontrado? Pues, mira, creo que el formato del melodrama no ha cambiado mucho en cuanto a la escritura, ¿no? Seguimos, que afortunadamente no ha cambiado, ¿no? Porque es lo que nos ha apasionado a muchos, que es el 100% la telenovela clásica. En cuanto a la realización, sí, se ha cambiado. Bueno, son otras cámaras, son otros directores, es otra óptica. Quizás lo que no ha cambiado mucho a lo mejor son los foros, ¿no? Que bueno, siempre los foros son foros, ¿no? Por donde lo veas son foros. Pero en comparación quizás de ahora de las nuevas series, o sea, estamos hablando de telenovelas, o sea, sí hay un cambio, evidentemente, por supuesto, hay un cambio no tan drástico como lo vería quizás en unas series que también están realizando para VIX, por ejemplo, ¿no? La misma Televisa, que son cámaras 100% de cine, que utilizan tres o cuatro lentes, donde son prácticamente 100% locaciones, donde los vestuarios, si es de época, son impecables, ¿no? El texto es incorregible, no puedes sustituir una sola palabra. Ahora, en la telenovela puedes ir cambiando algunas cosas y no sucede nada. En la serie no, en la serie es mucho más estricto. Pero a los que nos encantan las telenovelas, seguimos felices en ese género. ¿Y te acuerdas tú cuando, digo, yo creo que cada proyecto tiene su nivel de emoción e importancia, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas cuando te dijeron que ibas a tener tu primer protagónico con Mariano Ochoa? Este, hace en el 2006, más o menos. ¿Tú te acuerdas cuando te dieron esa noticia? ¿Qué sentiste? ¿Te emocionaste igual que ahora cuando te dijeron? Uy, no, bueno, es que ha habido muchas emociones, para bien y para mal, pero yo me acuerdo perfecto el día que hice el casting para Amor Sin Condiciones, se llamaba. Yo estaba terminando una telenovela que se llamaba Machos y de repente empezaron a hacer casting. La primera que hizo casting era Silvia Pinal. Silvia Pinal. Silvia Navarro, perdón. Era Silvia Navarro con Sergio Basáñez. Y prácticamente ya se había quedado Silvia Navarro, ¿no? Entonces yo el casting lo hago con Silvia Navarro. Ok. Y dije, uy, híjole, estaría increíble que me dieran la oportunidad, pero la verdad es que yo nunca pensé en protagonizar, porque yo era el... A mí en la calle me dicen que soy el malo de Azteca, ¿no? Entonces la cara no era como... Como el cara de bueno, pues, ¿no? Y menos en ese entonces. Entonces yo era el malo de Azteca, pero bueno, fui a hacer el casting para ser el protagónico. Y de repente me llamó la señora Elisa Salinas y me dijo, ¿sabes qué? Seguramente te vas a quedar de protagonista, ¿no? Con Silvia Navarro. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, pero va a haber cambios en la empresa. Se va a quedar una persona que se llama Martín Luna. Pues pasaron dos o tres semanas. Me habla Martín Luna y me dice, pues ya te quedaste, te vas a quedar con el protagónico. Espero que no me decepciones. Y yo, ¡opérate, relájate! Es mi primer protagónico, gracias por la oportunidad. Voy con todo, no te preocupes. Pero, pues, no va a ser Silvia Navarro, va a ser Mariano Ochoa. Y yo, ok, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero bueno, de eso me acuerdo perfecto. Pero sí ha habido. Ha habido muchas, muchas. O sea, por ejemplo, una noticia que me llamó muchísimo la atención fue cuando me quedé en Un Día Cualquiera. Ok. En ese proyecto que una persona del comité de Azteca estaban viendo todos los castings, todo el comité. Y era un amigo mío que estaba dentro del comité que me habla y me dice, güey, prepárate, vas a tener muchísimo trabajo. Y me cuelga. Yo dije, yes. Yo había bajado 22 kilos para hacer ese personaje. Wow. Entonces fue algo, pues, bien, bien padre. Muy bien, Alberto. Pues, ya por último, invitar a la gente de Estados Unidos que no se pierdan Corona de Lágrimas 2, porque seguramente verduras, don verduras, va a ganarse el corazón de todos, ¿no? Pues, mira, yo les recomiendo que no se lo pierdan, por favor, porque Corona de Lágrimas no se la pierdan a las 6.30 por el canal de las estrellas. No sé a qué hora lo pasen allá. Sí, sí. Sí, tiene horario estelar, entonces está dentro de las producciones de la noche, sí. O sea, es que es 9, 9 y media. No, 8, 7, 8 centros, más o menos. Ah, ok, bueno. Bueno, no se pierdan Corona de Lágrimas por el canal de las estrellas. Y les aseguro que se van a llevar una gran, gran sorpresa. No sé si para bien del público, no sé si para mal tampoco, pero les aseguro que se van a llevar una gran, gran sorpresa en la relación entre don verduras y la queen de la queen refugio. O sea, la señora Victoria Rufa. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto platicar contigo. Igualmente. Te mando un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.